¡Hola, hola, guapetones! Hoy os traemos el vídeo de... Este es el secreto de los hombres mexicanos para enamorar a las mujeres extranjeras. En esta chat. ¿Cómo son los mexicanos, Adri? Pues los mexicanos son caballerosos, ¿sabes? De los que aquí, en España, no hay. ¿Por qué? No, pero es que son caballeros como los hombres de siempre, de los de antes. Como tenían que ser los... O sea, como tienen que ser los hombres. Los que te abren la puerta... Que te abren la puerta del coche, que te abren la puerta de casa, que te traen desayuno en la cama, que te cocina... Que te ama, que te ama. Que te ama con toda su fuerza. Y todo su corazón. Claro. ¿Y tú por qué quieres eso, ese tipo de hombre? ¿Cómo no lo voy a querer? ¿A quién no le gustaría tener ese tipo de hombre? Yo, yo quiero ese tipo de hombre. No existen ya. No, sí que existen. ¿Dónde están? Pues están ahí en México. Pero yo no me puedo ir a México. ¿Cómo nos vamos? Pues tú te buscas uno, seguro. Si quieres algo, lo buscas y lo encuentras. Aquí en España, esos hombres malos hay, ¿eh? Aquí no. Los mexicanos de España seguro que también son buenos mexicanos, que nunca se olvidan de cómo son los mexicanos de verdad. Y una cosa tengo que decir, que es verdad. O sea, me fijé mucho cuando íbamos a cenar por ahí y también, cómo los hombres, no sé si eran novias, si estaban empezando a no sé qué, pero todos, ¿eh? Les abrían la puerta a las mujeres. Perdón. Si necesitaban ir a pedir algo, iban ellos para que ellas no se levantaran. O sea, es algo que aquí realmente no se ve. Igual que lo de invitar, que lo he escuchado muchas veces, pero es verdad, aquí los españoles van 50-50. Guau, pero no sé qué pasa, ¿eh? No, pero eso, por ejemplo, tú y yo nunca en la vida, nunca. Siempre me he invitado él y alguna vez si yo he querido invitar, he invitado yo. Pero en plan, nunca hemos partido la cuenta. Pero sobre esto, quiero decir, aquí no sé qué pasa últimamente. Cada vez más. Cada vez más la gente se parte de las cosas. No sé cómo lo ven ustedes. Pero hasta las cuentas de banco, yo, bueno, yo eso no entiendo. Pero hay tácticas en ese sentido, supongo. Joder, no sé, pero yo solamente... De ahorro, de gastos personales, pero... Sí, bueno, pero es que es tu mujer. ¡Qué ahorro! O sea, es tu mujer, ¿sabes? Eso es lo que veo yo en un hombre mexicano. Y lo he visto mil veces también de chicos mexicanos, que sigo chicas mexicanas que están con mexicanos, bla, bla, bla. O sea, ¿cómo yo te voy a tener que pedir dinero para hacer algo? Eres mi marido, ¿me entiendes? Pues en México es así, y es así siempre. Y el hombre le lleva flores a la mujer. No hace falta que se las pida. Hombres mexicanos, por favor, con esquirmad. ¿Ustedes invitan, dejan que se les invite o van a medias? No, un momento. Antes de nada, yo solo digo una cosa. Mujeres también, decirnos cómo va. Yo cuando veo a mis amigas que me dicen, he quedado por primera vez con un chico, y han pagado mitad, mitad, le digo, chica, ahí no es. Next, next. Fuera, fuera, ahí no es. Chicos, bueno, en México conquistarían muchísimo más rápido porque te pagan directamente. Pero, eh, ojo, mujeres mexicanas y hombres mexicanos con filmar. Quiero saberlo. O decir, no, no, si aquí en México también vamos mitad, mitad, eh. Cuidado, cuidado. Es la cualidad que más me fascina de los hombres mexicanos. A ver. En México los hombres no son tan insistentes. Por ejemplo, si tú te alejas por alguna razón, ellos no te persiguen. Es fantástico. Ellos tratan de comprender tus necesidades. Se dan cuenta de que a lo mejor en este momento quieres estar sola, necesitas tiempo para resolver algunos de tus problemas, etc. Te demuestran mucho respeto. Mientras en Rusia, si le dices que no a un hombre, te puede literal perseguir por décadas. Y esto no se considera acoso en nuestro país. En nuestro país, muchos hombres piensan que una mujer es su propiedad o algo así por el estilo, que son dueños de su vida y de su cuerpo. Es feo, ¿eh, eso? En México los hombres son mil veces más respetuosos. Y es increíble. Brutal. Amarme a mí, mexicano. Gracias por las cuales me enseñó a amarme. Oye, es que... Me cocina quesadillas. Lo último lo mejor. Lo que pasa es que a nosotros las hondureñas no nos gusta reciclar la mierda, el tipo de tipejo como eres tú, culo barato. ¿Ok? India, pendeja, tu mamá, perro. Ahí está. Para llegar a ser hombre, no vas a superar un mexicano. Jamás. Bueno, en la cama, responsables, trabajadores. Y así nos diera el cheque. Ese es tu dolor. Ese es tu dolor. Yo eso no lo he probado. No lo puedo confirmar. Ahí deja de ver el por qué nosotras las hondureñas preferimos los mexicanos. Es así de sencillo. Mira, solito te pusiste la soguita. La actitud cabellorosa que tienen los mexicanos nos hace enamorar porque no estamos acostumbradas. Es algo como, wow, y me lleva a tal lugar y qué bonito y me hace como sentir muy especial para él. Que son muy espontáneos, son de que muy abiertos, de que se ponen a bailar. Vale, perdón, aquí interrumpa, pero tenía que hacer un inciso y es que tú has cambiado con los años, obviamente, pero cabe recalcar que Vladi es ucraniano y que antes pues también era un poco frío. Y sí que he visto siempre eso, que una mujer normalmente, hablo generalmente, ya sé que hay excepciones, pero en México no le tiene que pedir a su marido, a su novio, a su amigo, a quien sea, ay, es que me apetece hacer esto. Ella dice un día, ay, mira esto, me gusta, y al día siguiente el hombre le está llevando. O sea, es detallista al punto de que no te tengo que pedir ser detallista, sino que sale de dentro, que está todo el rato en el pensamiento de él estar, yo hablo como mujer, no sé cómo son las mujeres mexicanas, yo hablo como mujer lo que me he fijado y demás, de que hacen todo. O sea, los detalles es importante, da igual los años que lleves. O sea, escribí además un vídeo en TikTok de que da igual los años que lleves, un hombre se paraba con la camioneta en medio de la carretera para recoger unas flores y dárselas a su mujer. O sea, precioso, y eso solo lo he visto en hombres mexicanos. Hostia, mucho que aprender, ¿eh? Hay cosas así que no estamos acostumbrados tampoco. ¿Por qué me gustan mexicanos? Ahorita te digo, pero primero sígueme en Instagram. Primero, en Rusia la gente puede ser grosera, cuando en México todo el mundo es muy amable y muy lindo. Segundo, los mexicanos siguen teniendo amigos durante toda la vida. Y los rusos cuando empiezan a formar su familia normalmente dejan de ver a sus amigos. Y tercero, la frase de mexicanos. Mi casa es tu casa. Cuando vienes a la casa de mexicanos, de verdad, tú te sientes como eres un parte de esta familia. Total, wow, impresionante, es verdad. ¿Tú qué opinas? No, pues que, a ver, y sinceramente siendo pues eso del este, ¿no? Más de los países de ella, sí que confirmo un poco que hay de todo, ¿eh? Pero que los hombres son más así, fríos. Tú no eres 100% de ahí porque te has quedado también un poquito aquí y dentro de lo que cabe es una mezcla que tampoco es México, pero... Pero sí, la verdad es que los hombres mexicanos yo creo que lo que ellos en su mentalidad tienen pues como una mujer es el perfeccionismo. No te digo que en otros países no o en Europa, pero sí que... Bueno, y en Europa eso de que la mujer es la reina no lo he visto nunca, ¿eh? Ya, exacto, pero sí que es más dividido, es más eso, es más tu propiedad. No, para decirlo feo, pero es más tu propiedad. Tal cual, tu propiedad y yo aparte eso de tu mujer es tu reina, como vemos en México, aquí no lo he visto, no en España, en Europa, ni en Ucrania, ni en Rusia, no lo he visto nunca. Eso de que, wow, tu mujer es tu reina, hay excepciones obviamente que sí que hay hombres que son así con sus mujeres, pero no lo he visto nunca en la vida que la tengas como adorada de que la tengas que conquistar toda la vida. En cambio, en mexicanos lo he visto y mexicanos propios a nosotros nos lo han dicho. Es que es mi novia, la tengo que conquistar cada día, ¿sabes? Ojo, ellas han definido más o menos lo que les gusta de un mexicano, como tal, como hombres en general. ¿Cuál sería tu respuesta también? A mí lo que más me gusta es los detalles, o sea, de los mexicanos lo que veo y lo que para mí sería ideal. Los detalles, que da igual el tiempo que pase, que siguen siendo detallistas contigo. La caballerosidad, que vas a cualquier sitio, la puerta del coche te la abren, la puerta de la casa te la abren, todo. Y la familia, o sea, que da igual tanto su familia como la de ella son importantes, ¿sabes? Entonces, me encanta. Confirmen o desmientan en los comentarios si tenemos familia de huopetones. Si tenéis esos hábitos y si sois caballerosos, como dijo Marta. Y si hay algo que desmentir. Y mujeres, revelaros también. Decidnos toda la verdad en los comentarios. Os vamos a leer a todos y todas. Dejar un buen like. Suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Mamá!